Nuevos profesionales se graduaron este fin de semana en Unoriente, programas como seguridad ocupacional, soldadores administrativos, instrumentación industrial, entre otros. Para mí es un honor, me siento de verdad orgullosa conmigo misma y con todas las personas que hicieron parte de esta formación. Creo que el estudiar o el prepararse, la educación es lo que va a sacar del país de esta mala situación donde estamos. Un logro, el camino hacia la meta, hacia un futuro, mi primer paso de seguir adelante. Agradecida con Dios y mi familia porque sin ellos no ha sido posible. Agradecido con Dios de una oportunidad más, feliz de haber graduado de Unoriente y no, mucha felicidad, gracias a Dios y no, un logro más. Para sus directivas, este logro permite seguir fortaleciendo el sistema académico al alcance de los jóvenes. Para nosotros es muy satisfactorio y grata alegría, primero, la permanencia que tuvieron los estudiantes con los vaivenes porque ellos arrancaron en la presencialidad y tuvieron que pasar a la parte remota, a la parte virtual. Segundo, pues estamos cumpliendo la Barranca de Almeja, al Maldelada Medio y al país, nuestra concepción de que la educación hace parte de esa calidad de vida que necesitamos. Uno de los retos mencionados por el director es implementar dos programas nuevos, uno enfocado en energías limpias y otro agropecuaria. Nosotros en este momento tenemos proyectado dos programas nuevos, un programa que va hacia la parte de energías limpias, es decir, la parte del cuidado de la atmósfera a través de no quemar combustibles fósiles y controlar los efectos de invernadero, que es un compromiso del país. Para este año, Unoriente seguirá formando jóvenes con emprendimiento académico en Barranca Bermeja.